Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del Facebook? Ok, bueno, estamos en un evento, como ven. Bueno, mandarle un saludo muy especial para filmaciones. Luchín, lo máximo, viejo, eres lo máximo. No nos llamen, llámenos para velorio, para entierros, ¿para qué más, viejo? Para este... Para funerarias. Para funerarias, para todo. Estamos en su evento más cerca de ti. Y dale like al video, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima y cuídense.